Este muro corre en peligro aquí Muchos seguimos empeñados, muchos ciclistas, senderistas y también motoristas Seguimos empeñados en recuperar, rescatar la desmemoria del ferrocarril de Peña del Hierro, Castillo de las Guardas, Apichurri El alcalde del Castillo de las Guardas ya me puso en contacto con él Le informé sobre la necesidad de meter aquí unas máquinas y limpiar esto Esto se hace lo que cuesta un coche oficial, Apichurri Túnel de La Bulaga, ¿no? Un precioso túnel del antiguo ferrocarril Peña del Hierro, Castillo de las Guardas, ramal de 21 kilómetros 648 metros Y este es el túnel más de largo, consta de dos túneles, este y el de Nerva Pero para venir aquí y hacer esta ruta hace falta linterna Así que, importante, linterna ¿Vámonos? Túnel de La Bulaga, 60 años en la de memoria colectiva de Andalucía Casi nada, Apichurri Por méritos propios de las marmotas de Andalucía Esto en cualquier país europeo sería impensable Patrimonio histórico minero Olvidado, abandonado, sepultado, alpairos Y auténticamente en la desmemoria Una y mil veces lo diré Repítelo si quieres Pero del tirón no pasa nada Vengo con el compañero Ernesto Que no conocía en persona este trasmó del ferrocarril Aquí venían los señores de esta la Torrea El coso taulino de Villa Emilia Va por ustedes, señores, vías verdes ya En burlas de lo doble Este es el coso taulino de Villa Emilia Aquí torrearon grandes directos Mi bienvenida a Ordoñez, Caminos, Diego Puerta, en fin Un auténtico dato de interés Y arruinado totalmente Pues aquí estáis viendo el estado Pensad que grandes figuras del toreo Han estado aquí metidas Vamos a verlas Y aquí lo metían aquí Y ahí había Se metía aquí Estamos muy cerca ya de... Esto lo han dejado formidable, ¿verdad? Así tenía que estar todo Estamos muy cerca Dejamos a la... ...la pequeña de la tierra No, puente de la garras Esto tendrían que poner un cartelito Hacia donde van estos enteros Sí, aquí está ya el puente, ¿eh? Ahí El túnel Bueno, ¿qué te parece? Impresionante, ¿no? Bueno Decir que este puente Este es el del Jarrama Fue construido en tiempo récord Creo que fueron 4 o 5 meses Los que tardaron los ingleses La compañía Cooper Limits En construir el ramal Desde Peña del Irro Hasta el Castillo de las Guardas Dos túneles Y tres puentes Este es el primero Y cuya línea central Sirve para el límite provincial Entre Huelva y Sevilla Y allí en la zona del Castillo de las Guardas Tenemos el Crispinejo Y el Agrio Y son puentes vetados A la circulación de ciclistas Por una concesión De la Junta de Andalucía A una reserva de animales Eso también es otra cosita Que había que tocar, ¿no? ¿Podemos? Sí ¿Podemos solucionarlo, no? A ver si Ciudadanos y Podemos Lo solucionan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!